hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy y bueno que creen les voy a mostrar aquí mi área en la que grabó esto es lo que utilizo esta cámara que ya tiene conmigo buen buen rato y la verdad es que me gusta muchísimo me encanta ha sido muy buena conmigo aquí debería de ir al micrófono que por cierto déjenme les cuento algo ayer precisamente grabé un vídeo de maquillaje usando estos productos de airborne los que son 100% naturales y eso bueno es un maquillaje de para verano ok y me di cuenta que no estaba mi micrófono pero me di cuenta ya hasta que había terminado el vídeo y que lo estaba pasando a mi computadora y yo no puede ser porque me está pasando esto bueno el caso es de que como mi esposo también hace sus vídeos en youtube pues me agarró el micrófono con mi permiso obviamente pero no lo puso para atrás entonces yo ayer estaba grabando y no me puse atención en el micrófono y según yo ya estaba bien bien mona haciendo mi vídeo y pues no tenía audio entonces ya pedí uno en amazon este creo que me va a llegar pasado mañana y la verdad es que ya o sea este lo necesito pero esta cámara es esta la que estoy usando es de canon me gusta muchísimo es bastante bastante buena por el precio porque obviamente no son baratas pero me ha salido bastante bastante buena así que este me han preguntado bastante en mi instagram y es por eso que decidí hacer este vídeo porque siempre me dan este las mismas como preguntas y son de este tripié o más bien es como decirme les digo algo hermosura no van a creer pero este me lo hizo mi esposo y vean está perfecto entonces este me gusta porque le puedo mover aquí si ven miren entonces es súper fácil de usarlo aquí la tengo ensamblada ahorita en esta parte de aquí del tripié pero está tan pesado hermoso es esto está pesadísimo entonces por eso que ya mi cámara está aquí esperando por mi verdad que grave entonces ya no tengo que preocuparme de que hacerse era mi cámara ni nada de eso ya está lista y si en caso de que llegue a ocuparla sin el tripié porque como les digo es está muy pesado no es como para andarlo cargando como otros tripiés nada más lo lo quito la cámara y ya pero acá tiene abajo una base pero me ha salido tan bueno hermosura es súper fuerte es bien macizo me encanta este tripié la verdad que sí y pues de esta ya les comenté donde la compré en amazon también y me gusta mucho porque aquí cabe perfecto mi teléfono y con esta es la que uso para tomarme las fotos para mí instagram por cierto si no me siguen vayan a seguirme miren me tomé esta me tomé estas dos y aquí tengo esta fotito que desde hace como mil años y tengo este que lo compré en una tienda este hace ya buen buen rato nunca le tomado obviamente pero creo que ya ni sirve pero es una bebida japonesa pero me gustó por el hello kitty y aquí tengo este radio citó que es el que uso cuando estoy aquí preparando me parece mis vídeos este me lo dio este carnet ya tengo rato con él y aquí tengo mis productos tengo mis este memorias tengo mis bueno es el único perfume que tengo aquí pero porque es mi favorito siempre lo tengo ahí aquí enfrente a la mera vista porque es el que me encanta ponerme y después aquí tengo mi este de brochas que es de lo compré en y me ha gustado muchísimo porque le caben de todas las medidas de brochas y tengo esta vela que me super encanta también tengo aquí productos que necesito hacer el vídeo otra vez porque como les digo pues no quedó por el micrófono y tengo estas pestañas de kiss tengo mis esponjas que necesito lavar tengo esta brocha de real techniques después tengo aquí mis labiales estos de make up revolution que se han unido a mí a mí este colección si quieren ver el vídeo de cómo es que lo usen se los dejaré en la caja de descripción y mis favoritos que son de pixi ya saben que estos me encantan tengo mis sprays estos serios sprays tengo esta esponja de de estas de luxy luxy beauty tengo aquí mi hoy este me súper encanta creo que este va a estar en mis favoritos creo que no lo he mencionado tanto pero es buenísimo y tengo el otro spray tengo mi base de maquillaje que ya está por acabarse tengo mi base de urban decay de nars tengo tengo este de iconic que lo estoy cuidando muchísimo porque se me está acabando y pues tengo así como que tengo que organizar les prometo que dije voy a hacer este vídeo pero no voy a mostrarles así como si fuera perfección porque la verdad es que en estas áreas de maquillaje nunca hay orden y siempre que estoy usando maquillaje un desastre por eso dije los voy a mostrar así tal como es porque digo a quien quiero engañar verdad así que pues tengo una revoltura pero para que tengan una idea es que la realidad y hay esta paleta me súper fascina de profesión buenísima la compra en forma y tengo más sprays aquí tengo un tonificante tengo este producto de germa estos son prácticamente nuevos tengo que usarlos después de un poquito la y aquí tengo más sombras de pixie tengo este producto para los labios tengo este producto para las ojeras esto es un polvo pero si aquí tengo este cajoncito nada más para pixie y acá tengo otro si miran tengo unos geles para el rostro otro limpiador otras sombras acá abajo y estas toallitas que me da cosa usarlas por eso siguen ahí que se me hacen súper bonitas y tengo mis brochas de ojos en esta taza de vaca que la tengo por buen buen rato y me súper fascina está súper curiosita y después tengo a este separador para los papeles o para un libro y después tengo este otro que es esta taza de de brochas y esto es un unicornio vamos a ver esta taza creo que la compré en tg max esta no recuerdo yo creo que también porque hay en tg max tienen unas tasas pero súper bonitas me encantan tengo esta cosmetiquera aquí están los productos que son los que más utilizo hasta esmaltes hay aquí ven nada más y próximamente voy a estar haciendo mi vídeo de mis favoritos así que prepárense porque van a ser varios tengo mi espejo este que también me me fascina y mi hija le puse stickers si pueden ver ya nada más nada más está lleno de stickers este creo que lo compré en ross creo sí creo que sí ya tiene rato conmigo en si no mal recuerdo desde que empecé a hacer vídeos así que este espejo está pero que si lleno lleno de recuerdos hay de memoria porque ya tiene rato conmigo aquí tengo mis dos cremas estos de este sol de janeiro que vuelen delicioso delicioso acá tengo una taza que es que está que también creo que la compren tg max que es ex out y aquí tengo mi pluma y tengo unos postes y tengo unas aspirinas porque nunca sabes que este labial que también tengo que usar que lo compré en costco ya nada más aquí está sin usar no puede ser después tengo este producto de pixi que me mandaron ya hace un buen rato es un tónico tonificante me súper fascina porque se tomaron la molestia de ponerle mi nombre después tengo esto que es protect the one you love y me gusta está todo rayado porque mi hija lo rayó pero bueno me gusta lo que dice y este hermosura es es mi que es para mi laptop mira este lo compré en el chanel me fascina porque miran es como tornasol me encanta este así que esto también lo recomiendo porque ya tengo rato con él y no me no le pasa nada y la verdad es que si le doy buen uso así que que más aunque este cuadro lo compré en raw siempre me están preguntando sobre este cuadro y lo compré en raw si me súper fascina ya tiene rato conmigo y recuerdo cuando lo puse en mi instagram me dijeron estás embarazada es niña y yo no porque dice eres el girls world aunque la verdad es que si lo es obviamente pero creo que a lo mejor no pueden ver por todo lo que tengo aquí verdad pero para que vean cómo se me está súper bonito este cuando lo miré en la tienda dije este es para mí de verdad que sí y lo compré ya o sea les puedo decir que pueden rato antes de que tuviera mi bebé y ya tiene rato conmigo y me gusta muchísimo cuando tenga su cuarto mi bebé se lo voy a poner a ella pero mientras lo va a usar la mamá verdad así que hermosuras después tengo esta cruz que se hacía falta verdad creo yo pero sí me gustó pues como que le queda a mí a mi estilo vean es súper bonita y bueno aquí hermosuras esta parte es mi favorito porque éste lo tenía antes aquí y con unas fotos súper viejas y así como que estaba abandonado como que lo dejé y ya las fotos que estaban ahí la verdad es que no me gustaban para nada entonces si es que lo voy a mover lo voy a hacer como a mi manera le voy a poner lo que a mí me gusta lo que me inspira lo que me gusta tener así a la vista porque y se es como que le hacía falta como que un cambio esto pues y este creo que lo compré en los creo la verdad es que ni me acuerdo tengo 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 años con este hermosuras y lo miré en pinterest y mire que a le ponen unos clips y hasta cuelgan como este las ligas para el pelo o los collares o las pulseras le puedes hacer lo que tú quieras pero dije yo yo lo quiero como para fotos o algo así entonces lo primero que tengo aquí es esta lista que me ha servido como no tiene ni idea hermosuras siento que tengo más control en lo que quiero hacer en lo que quiero grabar en lo que ya está grabado lo que ya está en youtube y lo he tachado y me ha gustado muchísimo el hacer mi lista o el escribir vídeos que necesito hacer o que me inspiran o que me gustan o que tengo la idea de pues crear verdad de hacer contenido para ustedes y tener una hoja y la pluma y la verdad es que me ha ayudado muchísimo en vez de estarlo nada más como pensando y no más estarlo así como que como que no es lo mismo si no lo escribes y si lo estás escribiendo y lo estás teniendo aquí es como que el más el compromiso de que tengo que hacer este vídeo ya lo escribí y lo tengo que este tachar porque ya está el contenido listo verdad entonces es lo que he estado haciendo y la verdad es que me ha gustado mucho esta idea que yo quería porque necesitaba como organización saben cómo y en la agenda me estaba ayudando sí pero no tanto como esto para mí verdad cada quien es diferente pero sí entonces aquí puse unas fotos que son que me gustan a mí y aquí tengo unas de los de una compañía que me mandaron tengo estos que estábamos nosotros en san francisco mi esposo y yo cuando fuimos a un evento mi mamá cuando era joven este y aquí tengo mi bebé cita y yo y aquí tengo a beyonce que es una inspiración para mí verdad aparte de mi mamá obviamente y de mi hija pero beyonce queda como que en el tercer lugar a decir pero digo es algo que me gusta que me inspira que me hace sentir como poderosa saben cómo y me gusta tener sus sus fotos y que los álbumes que han sido mis favoritos y que me gustan y aquí tengo una foto mía cuando era joven y becha cuando recién conocí a mi esposo él y yo nos hicimos una sesión de fotos me acuerda cuando estábamos bien morritos de nada más y tengo otras fotos de cuando fuimos a coronado este año ahí tengo hasta la fecha creo mayo 22 este y tengo estos marches como les llaman estos y parche no estos parches y tengo esto de pink tengo aquí otro este foto de beyonce y así y este que me encantó que me lo dio mi mamá me acuerdo que dice con todo yo me alegre a ley este me lo dio mi mamá está súper bonito por este lo puse aquí porque me encanta lo que dice espero que este enfoque bien pero dice con todo yo me alegraré en dios y me gozaré en el dios de mi salvación está súper bonito me gusta y me gusta como tenerlo ahí para leerlo todo todos los días que me acerco a ver mi mi cómo se le llaman mi board o cómo le llaman y después tengo este rosario este rosario este es de mi bebé porque es de maderita y sé que no le va a pasar nada si lo agarra y tenía la vergencita aquí dice cuida mi mami y luego del otro lado tiene cuida mi familia porfis a mí me encanta este rosario es súper bonito y este me lo regaló mi mamá y este es mío vean nada más qué belleza está súper bonito y este es mi color favorito por cierto si no sabían ya saben ese color me encanta y pues sí me gusta tenerlos aquí a la vista y que el de mi bebé y el mío estén juntos porque si ustedes no sabían yo soy católica entonces es comunes son algo especial para mí aquí tengo cremas ahí tengo este este bronceador y este desinfectante de manos pero estas son cremas de victoria secret así que ahí están guardaditas también y este acá tengo como que random stuff como que todo un poco les dejaré los links este necesarios en la caja de descripción me gusta más editar en la de escritorio pero ahorita no sirve entonces estoy usando esta pero pronto pronto tendremos la otra verdad pero sí bueno espero que estén súper bien cuídense mucho y nos veremos en el próximo vídeo adiós